Porque yo era el fuerte. Ese nivel pezal y ese señor que está aquí. Efectivamente como un vegetal. No movía ni mano ni nada. A los ocho años ya me desahuciaron de que ya no iba a vivir más. Que ya había pagado para que él muera ahí. Y era donde tenía que ir a los puyos. A los ocho años de edad comenzaría todo un tratamiento que le demostraría que la vida varía la pena. Y después de dos años encontraría su gran pasión y su actual envío. Y a los ocho años ya yo a los ocho años ya movía de ambuletas para todos lados. Y el que se iba a morir era donde estaba con las ambuletas caminando el niño. Entonces venía y iba al colegio y me metía al taller. Y él sabe que tenía los... Le hacía dibujo, le dibujaba al señor en cartulina, le hacía los moldes en cartulina. Bueno, como tú no puedes caminar tanto, tú se hable los moldecitos. Yo decía los moldes. No, pero si tú vas a hacer un símbolo de latonero, si tú sabes hacer los moldes. Empecé de los doce años y en el taller. A pesar de su condición de discapacidad, Luis es protagonista de una historia de amor que se inició hace 35 años con Emilia Díaz. Y hoy son cuatro hijos los frutos de esta unidad. Yo pasando la muchacha y yo todo día, yo a la tienda y yo la... Otro de los capítulos de la vida de Luis ha sido su desempeño como deportista. Su silla de ruedas es el único recuerdo tangible de su hazaña que hace cinco años dejó atrás por falta de recursos para personas con discapacidad. Por esto hace un llamado a las autoridades para que rehabiliten a través de su aporte al deporte a esta comunidad en la ciudad. No, yo por lo menos digo el señor, el director del deporte que trate de ayudar al discapacitado en el deporte porque el deporte ayuda mucho la rehabilitación al discapacitado. El técnico discapacitado que se está muriendo en la casa porque no tiene nada que hacer. Están pensando nada más en el suicidio natural. Hasta el momento enfatiza que no ha sido un peso para nadie. Con el taller de lucho que está abierto durante seis horas de lunes a viernes, siempre está vigilante. Orgulloso de tener ese espacio de trabajo que cuenta con una selecta clientela, la cual no lo ha sido. A pesar de las dificultades de Luis y su familia, tiene un mensaje para todos los televidentes de la otra visión, en especial a aquellos que se encuentran en condición de discapacidad. Los sueños de Luis aún no se han terminado de escribir. Una casa propia es el mayor proyecto que retumba en su memoria. Una silla de rueda médica que le permita tener movilidad dentro de su hogar. Entre otros, acompaña en la leyenda personal que Lucho quiere conquistar con su condición de discapacidad. Como lo acaban de ver, Luis es un ejemplo de superación. Las personas de buen corazón que quieran ayudarlo y colaborarle, sobre todo en conseguir una mejor silla de ruedas para que se puedan movilizar más fácilmente y poder realizar su oficio, pueden hacerlo en info arroba la otra visión punto com. También se pueden comunicar en el siguiente teléfono celular. El llamado es para las personas de buen corazón que quieran apoyar a este hombre que sin duda es un ejemplo de superación y necesita una mejor silla de ruedas. ¿Y se puede matar por amor? ¿Ustedes qué piensan? Al parecer la historia de Samuel Viñas y Clarena Costa se repitió.